Corazón, las veces que me has visto llorar, que lejos estás de mí. Te he buscado por loquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me pueden ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventuras tendrás, la perfidia de tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!